Tal vez mi vida se oscura o mi amor soñador, tal vez un día estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés, de repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir estas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar, no sé si estás conmigo o si eres mi enemigo, yo solo sé, nos volveremos a ver. Es en serio, Marina. Yo ya no sé si el tío Guillermo hizo bien entrarte a vivir a esta casa. No te sabes comportar. Todo lo resuelves a golpes y a gritos. Nada más dime una cosa, dime una cosa. ¿De qué te han servido las clases que te hago a la hora? ¿De qué? Pero es que tú tienes que saber que yo me la agarré a Cates, pero fue por otra cosa. ¿Por qué fue? A ver, explíqueme, porque no entiendo por qué. Es que tú tienes que saber que tu esposa... ¿Que mi esposa qué? ¿Que me está engañando con otro? Mira, Marina, inventar esa mentira delante de todos los invitados no está bien. Pero, Ricardo... ¿Pero qué? ¿Ya te diste cuenta? ¿Eh? ¿Te diste cuenta? ¿En qué acabó la fiesta? ¿En qué acabaste la fiesta? ¿En un escándalo? Perdóname, Ricardo. No. Yo no tengo nada que perdonarte. Perdónate tú. Siéntate. Y piensa. Piensa en cómo te comportaste. ¿Eh? Ni siquiera me dejo explicarle. ¿Te piensas quedar ahí sentada toda la noche? ¿No te vas a acostar? Daniel, tenemos que hablar. Hablar de la manera en que me sacaste de la casa de los Salarcon Morales. Sí. Perdóname, por favor. Sentí unos celos espantosos cuando Ricardo te tomó de las manos y... No hubo nada de malo en esa acción, Daniel. Ricardo me ve como una amiga, como la secretaria de su tío Guillermo, nada más. Nunca signifiqué nada para él como mujer mientras estaba soltera. Imagínate ahora que estoy casada. No sería capaz de hacer eso. Y sales con los celos. Perdóname. Perdóname. No debes sacarte de esa fiesta de esa manera. Perdóname, por favor, mi amor. Ya todo está olvidado. Con permiso, patrona. Me dijo Leandra que quería usted hablarme. Así es, Chava. ¿Has visto a Federico Santibáñez, mi administrador? Sí, claro que lo he visto. La próxima vez que veas a Federico por estas tierras, quiero que lo vigiles. Que le sigas muy de cerca los pasos. Es más, cuando se regresa al DF, quiero que lo sigas. Obviamente, sin que él se dé cuenta. Ajá. Y una vez que lleguen a la Ciudad de México, quiero que averigües todo sobre él. Con quién vive, qué hace, todo. Absolutamente todo. Se hará como usted diga, patrona. Ya sabe que yo siempre estoy para servirla. Y si no tiene otra cosa que mandar, yo me retiro. Sí, ya vete. ¿Quieres algo más, mi amor? No. ¿Te gustaron los chilaquiles? Sí. Si quieres, te puedo servir más frijoles. No, gracias. Sabes, Federico, has cambiado tanto. Mucho. Ya no eres el mismo de antes. ¿Tú te acuerdas cuando me visitabas allá en el pueblo? Y me hablabas muy bonito y me decías cosas muy dulces. Ya no eres así. Ahora eres frío. Eres distante. Como si te fastidiara estar a mi lado. Bueno, Rosalba, lo que pasa es que ahora tengo mucho trabajo en el rancho y... Ya no tenemos tiempo para estar juntos. Pero si nos casamos podemos... ¿Otra vez con la insistencia del matrimonio, Rosalba? Ya. Este café está frío. Mariela triste. Mariela triste. Mariela triste. Sí, Ronita, sí estoy triste. Yo lo único que quería era defender a Ricardo. Y mira, quedé como una salvaje mitotera. Pasen. Marina la lanchera arruinó la fiesta, señora. ¿Que usted no está enojada con esa zarrapastrosa? No, al contrario. No, no estoy enojada con esa muerta de hambre. Las cosas salieron mucho mejor de como yo las planeé. Me encanta que la imagen de esa lanchera haya quedado por el piso. ¿Viste cómo se agarraron en la piscina? Se jalaban el pelo. Bueno, al principio yo me espanté un poco. Pero después me divertí muchísimo. Ay, ven, dame un masajito. Estoy muy estresada. A lo mejor todo esto sirve para que mi hijo Ricardo la desprecie. Y el señor Guillermo, por favor, al fin ya la corra de la casa. Pues mire, ojalá todo salga como usted lo planeé. Y esa mugrosita salga de esta casa, pero así de voladita. Porque yo no le perdono que me haya bañado de pintura desde la cabeza hasta los pies. No te preocupes. Los días de Marina la lanchera en esta casa están contados. Perdóname, don Guillermo. Yo no quería arruinar la fiesta con un escándalo así. Ya, no llores. Ven, ven acá. Es que yo lo único que quería era... Hiciste bien, Marina. Hiciste bien. La verdad es que Adriana te está molestando desde que llegaste a esta casa. No llores, no llores más. ¿Y sabes qué me molesta en serio? Que esas dos arpías se hayan unido para hacerte quedar en ridículo frente a nuestros invitados. Hiciste bien. Pero no, no hay que tomar la venganza, Marina. Mira, la gente decente no se pelea, no levanta la voz. Discute, pero no levanta la voz. Es que me da harto coraje ver cómo la mujer reza se anda a bailar. Es que tú la ofendes, por eso te ofenden también. A mí me insultó ella primero. Bueno, pero deja que ella lo haga, no lo hagas tú. O sea, ¿tú qué piensas? Que yo porque la gente sale a robar en la calle y yo también tengo que salir a robar. Pues no. No le ladres a los perros. Sí, don Guillermo. No llores, no llores. ¿Sabes qué? Se ve muy feo que se peleen. Si entre dos hombres se ve feo que uno se pelee, pues imagínate de dos mujeres. Es feo. Perdón. No, no llores, no llores, no llores, chiquita. Hiciste bien. No te preocupes, pero no lo vuelvas a hacer. No. Esto que no, que no vuelva a ocurrir. No. Tú vas a ser una princesa. Vas a ser una, una mujer muy educada, muy linda. Ya lo verás. No llores, chica. No llores. ¿Sabes qué? Por hoy, solo por hoy, hiciste muy bien. Olvídalo. Sí. Ni siquiera le pude decir que la barracuda esa se estaba besando con otro. No me creería, Brunilda. No me creería. ¿Dónde estabas? Tomándome un trago en la sala. Esta es la peor noche de mi vida. La lanchera esa me humilló enfrente de todos nuestros invitados. Ay, por favor, Adriana. Tú y mi mamá también la humillaron vistiéndola así, como payasa. ¿La vas a defender? ¿Vas a justificar sus agresiones sobre mí? ¿Sus mentiras? No, Adriana, yo no lo estoy justificando. Y no me estoy poniendo del lado de nadie. Yo sé que Marina hizo muy mal en agredirte. Pero y tú y mi mamá también la agredieron. Sí, es verdad. Y me arrepiento por eso. Tan bonita que estaba quedando en nuestra fiesta de aniversario. Y esa la echó a perder. Ricardo, tú no puedes creer nada de lo que ella dijo. Todo eso, todo eso lo inventó. Es una falsedad. Lo que ella quiere es ponerte en mi contra. Que me veas con malos ojos, Ricardo. ¿Sabes qué, Adriana? Vamos a olvidar esta noche, ¿sí? Sí, amor. Sí, vamos a hacer como que esta noche no pasó. ¿Sí? Y por favor, tú nunca dudes en mí. Yo sería incapaz de engañarte con otro. Incapaz, Ricardo. Mira, Adriana. Vamos a ser honestos. Las cosas entre tú y yo no están bien. A partir de hoy, ¿no voy a dormir a uno de los cuartos de visitas? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué te deshacé a mi cuarto? A mí no te me quieras poner al brinco. La niña Adriana para mí es intocable. ¡Intocable! Y lo que le hiciste esta noche no te lo voy a perdonar. Bueno, ya baja de la cama tus tacos, ¿no? ¿Y ella lo que me hizo qué? ¿No me dejó a mí como payaso de circo? Eso no es nada comparado con la paliza que le diste en la alberca. Además, lo peor de todo es que estás manchando su reputación. Inventando mentiras. Uy, sí. Su reputación. No manches, hija. Yo la vi con mis propios ojos como se daba de picoretes con otro hombre que no era su esposo. No vuelvas a repetir eso. Nunca. Mi niña Adriana es una dama. Una señora. Y tú nunca le vas a llegar ni a la altura de los talones. Bueno, ahora sí todo se está en contra de mí. ¿Te vas a ir a otro cuarto? Sí. Todo por su culpa. Ella te está metiendo en la cabeza mentiras en mi contra, Ricardo. ¿Qué no te das cuenta? Ella está enamorada de ti. Me tiene celos. Ella quiere que nosotros dos peleemos para ver si nos separamos y... al parecer tú le estás creyendo a ella. Mira, Adriana... Es que esto no puede ser. Todo por sus intrigas. Ahora resulta que te vas de aquí. Ya no duermes más conmigo. Yo, que solamente me he dedicado a quererte. A ser una esposa fiel. Por tu culpa perdí a nuestro hijo. A pesar de eso te perdoné y me quedé a tu lado. Para quererte. A pesar de tu frialdad, Ricardo. Y ahora, así nada más vienes y me dices que ya no vas a dormir conmigo. Adriana, si me estoy mudando de cuarto, no es por culpa de Marina. Entre tú y yo ya no hay nada. No hay ningún tipo de relación. Dormimos juntos. No hay contacto. No hay intimidad. Pues sí, Ricardo, pero... al menos te sea a mi lado. Al menos sé que estás ahí. Por favor, no me dejes dormir sola. Por favor, no te vayas a otra habitación. Salvemos nuestro matrimonio, ¿sí? Lo siento, Adriana. Este matrimonio es insalvable. Buenas noches. Ojalá no te estés enamorando de esa, Ricardo. No te enamores a la lanchera porque te juro... no sabes lo que soy capaz. ¿Ya está lista tu cama? Ven a acostarte. Quisiera morirme, pastora. Ay, no, por favor, no digas eso. No lo repitas, nadie es broma, por favor. No, es la neta. Quisiera morirme para reunirme con mi jefecita allá en el cielo. ¿Sabes qué? Cuando vivía en el barrio, sí había noches que... que nos congelábamos de frío. Noches en las que nos íbamos a dormir con la panza vacía. Pero era feliz, pastorita. En esta casa, con puro milloneta, pues... Pues no sé, lo único que hacen es... insultarme, es... aclararse de mí. Pues me tratan bien mal. Mira, pues sí. Yo sé que en esta casa... hay gente que te odia, pero también sabemos quienes te queremos. y te queremos mucho. Ay, aunque nadie me crea, te lo juro, pastorita, que yo vi con mis propios ojos cómo a Adriana le ponía el cuerno a Ricardo y no es la primera vez. Ya la había visto yo con Julio. ¿Julio? ¿Julio el... el que te secuestró? Sí, ese mero. Adriana es mala, pastorita. Ella no quiere ni tantito a Ricardo. Yo por andar defendiéndolo, mira lo que me pasó. Ricardo está bien enojado conmigo. Bueno, pues tienes que entenderlo. Era lógico que te regañara, pero... pero sabes que a pesar de todo, él te tiene afecto. Se puso del lado de su esposa a pesar de que ella se burla de él. Ay, Dios mío, por el amor de Dios, no vuelvas a repetir eso. Mira, yo sí te creo. Yo... yo creo que no eres capaz de decir mentiras porque eres una niña buena y pura. Pero no vuelvas a decir lo que sabes de la señora Adriana porque las cosas ahorita no están de tu lado. Y nadie te va a creer. Sí, ya lo sé. Bueno, mira, ahora lo que tú tienes que hacer es... es... pues comportarte bien, no pelear con nadie, no pegarle a nadie, no ser agresiva. porque todas esas cosas no son de gente bien, no son de... de gente decente. Te prometo que voy a intentar cambiar, pastorita. Eso es. Eso es. Ay, Marina. Ay, Marina. Fui demasiado duro contigo. Te regañé mucho. Después de todo, tú no tienes la culpa de ser como eres. Fuiste criada así, sin educación. Pobrecita. Has tenido que luchar sola contra la vida. Te voy a pedir perdón. Perdón por haberte tratado mal. por favor. Marina. Marina, ¿estás dormida? Sí. Si estás dormida, ¿por qué me respondes? ¿Qué haces aquí? Si Adriana se entera, se va a enojar contigo. No te preocupes, nadie me vio entrar. ¿Me puedo sentar en tu cama? Marina, quiero que sepas que yo no estoy enojado contigo. ¿Neta? Pero si cuando te fuiste me dijiste cosas bien gachas. Sí, sí, ya sé. Y me siento mal. Lo que pasa es que esta familia no está acostumbrada a los escándalos. Y tú tienes que entender que ya no eres esa muchachita que se ganaba la vida en el puerto. Ahora mi tío te quiere convertir en una señorita de suciedad. Le tienes que echar ganas. Ya sé, ya sé, carnalito. Y yo quiero pedirte que me perdones porque ya sé que la regué. Y te lo juro, te lo juro que voy a cambiar para que ni a ti ni a don Guillermo los avergüence. No es que sienta vergüenza de ti, es solo que... No, Ricardo, yo quiero cambiar. Pero dime que me perdonas. No. Perdóname tú a mí. Te dije cosas muy feas y... y fue muy injusto. Tú eres... Eres tan inocente, tan pura, tan linda. ¿De verdad te parezco linda? Sí. La más linda de todas. Bueno. Descansa. Descansa. del dolor aunque caiga deprisa en un mundo al revés de repente y algún día nos volveremos a ver. ¿Vale es colina? ¿Vale es colina? ¿Vale es colina? ¿Vale es colina? Yo solo... Buenos días, mi amor. Buenos días, Federico. ¿Me pones un poco de bronceador en la espalda? Bueno, más bien, en la cintura. Con todo gusto. ¿Sabes, mi amor, que las ganancias del rancho son cada día mayores? La compra de esas 60 res es una gran inversión. Tu tío va a brincar de alegría con todo el dinero que se ha ganado. No, Federico. Yo soy la que va a brincar de alegría cuando el tío Joaquín se muera y yo podré heredar todas sus tierras y todos sus millones. ¿Se te olvidan tus hermanas? ¿Laura y Lucía? No, claro que no se me olvidaron mis hermanas, Laura y Lucía. Pero yo no creo que el tío Joaquín las incluya en su testamento. ¿Y qué te hace pensar eso? Son sus sobrinas, me imagino que las quiere tanto como a ti. Sí, lo único que hay es una gran diferencia en el tiempo. Hace más de cuatro años que mis hermanas viven en Acapulco y no visitan ni ven al tío Joaquín. Además, yo he sido la que se ha tenido que aguantar y meter todas las achacas y las enfermedades del viejo Federico. No tiene sentido. Bueno, mi amor, el tío Joaquín es un gran hombre. Hablas como conocido lo que hicieras. Claro que sí lo quiero, pero eso no quita que sea una lata estar cuidando al viejo todo el tiempo. Yo sí pienso, los ancianos tienen que estar en un asilo. Ese es el lugar de los ancianos, el asilo. ¿Sabes qué? A veces siento que no quieres a nadie, como que eres incapaz de amar a otro ser humano. de qué malo dramático eres, Federico. Claro que soy capaz de amar a alguien. A ti te quiero. ¿Tú me quieres? Sabes muy bien que sí. Te lo he repetido millones de veces. ¿Estás viendo a otra mujer? a otra mujer? Pues me gustaría que te leyeras todas las biografías de Simón Bolívar, Cristóbal Colón, de Rómulo Gallegos. Marina, ¿no me estás escuchando? Ay, perdón, manita, es que está ahí a la cholla en otro lado. ¿La qué? Marina, no se dice cholla, se dice cabeza. Perdón, es que estaba pensando en él. ¿En quién? Ricardo, es que el otro día me dijo que le parecía linda. Marina, eso no está bien. Ricardo es un hombre casado y no está bien que estés coqueteando con él. Yo no estoy coqueteando con él. Ya te conté lo que pasó anoche cuando te fuiste. Él me fue a regañar bien feo y ya luego se fue a disculpar y fue ahí cuando me dijo que le parecía linda. Marina, yo pienso que tienes que olvidarte de Ricardo. No te sigas enamorando de él. Marina, vas a sufrir mucho con ese amor, mucho. Además, imagínate el disgusto en esta casa. Si se enteran que a ti te gusta Ricardo, que tú quieres a Ricardo, sobre todo don Guillermo que te quiere mucho, que te apoya mucho. Está bien. Ya sé que don Guillermo ha sido muy bueno conmigo, pero yo también he sido muy buena con él. yo no creo que don Guillermo se enoje porque yo quiera a Ricardo. Porque yo lo quiero bien, Laura, yo lo quiero de verdad. No como la lagartona esa de la Adriana. Ya olvídate de Adriana, olvídate de eso, Marina. No llenes tu corazón de resentimientos, Marina. Llena tu corazón de gratitud. Ah, pero es que esa víbora, ¿qué? Vamos a olvidar esa víbora y vamos a olvidar todo. ¿Sí? Mejor regresamos a la lección. Biografía de Simón Bolívar. Toma nota, por favor. ¿Por qué te estás tardando tanto en responderme, Federico? ¿Sí tienes otra mujer? Claro que no. Verónica, tú eres la única mujer en mi vida. Eso espero, Federico. porque si no es así y si es verdad que tienes otra mujer, puedes olvidarte de mí para siempre. No digas eso ni de broma. Si te pierdo, no sabés lo que sería capaz. Me volvería loco. voy a empezar con los preparativos de nuestra boda. Hoy mismo le pido tu mano a tu tío Joaquín. ¿De qué? ¿Qué te pasa, Federico? ¿En qué tiempos estás viviendo? ¿Tú no tienes que pedirle mi mano a nadie? No, está bien, como quieras. de todas maneras voy a hacer los preparativos para casarnos la semana que entra. Voy a casar contigo. Voy a casar contigo. Y este es el balance de la naviera. Aquí puedes ver las ganancias de los últimos tres años. Después te voy a mandar al técnico para que te instale un programa para que puedas checar la ruta de los barcos que tenemos. Mi tío Guillermo quiere abarcar. Permiso. Hola, Laura. Hola. Hola. Ricardo, quería darte la bienvenida a la naviera. Muchas gracias. ¿Enterándote de todo? Sí, sí, más o menos. Aquí Elías me está saturando de información y a mis ebolas. Bueno, pero calma, poco a poco te vas a ir enterando de cómo es todo. Y si tienes dudas, pues yo te puedo explicar. Aquí Laura es la verdadera mano derecha de mi tío, ¿eh? No se mueve un solo dedo si ella no se entera. Ay, qué exagerado, Elías. Pero bueno, te dejo. Tengo que hacer algunas llamadas. Laura te puede explicar con mayor detalle todo lo que necesitas y con permiso. Perfecto. Bueno, Laura, siéntate, por favor. Gracias, gracias. ¿En qué ibas con Elías? No sé, Laura, ¿por qué? ¿Por qué no mejor descansamos un rato? Este cambio ha sido muy abrupto para mí. Esto de ser vago y convertirse en un hombre de negocios un día para otro no está fácil. Ay, pero no te digas vago, Ricardo, no seas tan duro contigo mismo. Laura. Sí. ¿Por qué no mejor platicamos de Marina? ¿Te contó lo que pasó ayer en la fiesta? Sí. Sí, sí, me dijo lo que pasó en la fiesta y ella está muy apenada. Yo fui muy injusto con ella. Fui muy duro, le hablé muy fuerte, pero bueno, ya le pedí perdón, le pedí disculpas. Ricardo, perdón, perdón que me metan en esto, pero yo creo que, yo creo que no debes acercarte tanto a Marina. Ella está confundiendo las cosas y se está enamorando de ti. Yo creo que debes alejarte un poco de ella porque la vas a hacer sufrir mucho y tú nunca vas a ser para ella. ¿Quién sabe, Laura? ¿Quién sabe? Lo voy a divorciar de Adriana. ¿Por lo que onda contigo, Barracuda? ¿Eh? ¿Me vienes a echar bronca? Mira, yo prometí ya no darte decates, pero se me puede olvidar de volada la promesa, ¿eh? Mugrosa cochina. Anoche quisiste desenmascararme enfrente de todos, pero tu plan te falló. Ni Ricardo ni nadie en esta casa te va a creer que yo soy una esposa infiel. No, sí, si te salvaste por un pelo, hija, ¿eh? Por ni te creas muy salsa, ¿eh? Que en cualquier momento todos se van a enterar la clase de piruja que eres. Yo sabré cuidarme y tú, renita, vete bajando de esa nube en la que te subiste porque ni Ricardo ni nadie en esta casa va a creer tu palabra por encima de la mía. Yo soy una dama. Uy, sí que dama. Tú de dama no tienes ni un pelo. No te atrevas a ponerme un dedo encima. Tarde o temprano al verte yo te vamos a correr de esta casa. Te guste o no, tú vas a volver a tu barrio inmundo del cual nunca debiste haber salido. Uy, qué miedo. Yo te recomiendo que dejes de decir tanta tarugada. Ay, ¿por qué no te compro unas zapatillas de ballet para que te vayas de puntitas a la fregada? Ten cuidado conmigo, mugrosa. Te lo abierto. ¿Lo que quieres decir es que te vas a divorciar de tu esposa porque te enamoraste de Marina? No, no te estoy diciendo que me enamoré de Marina, pero a lo mejor... ¿Pero qué? Para mí no sería muy difícil enamorarme de ella. Ricardo, perdona que me metan lo que no me importa. pero yo creo que para divorciarte de tu esposa por Marina debes estar seguro de lo que estás sintiendo por ella. Lo que quiero decir es que... que no la puedes llenar de esperanzas porque se va a ilusionar en vano, Ricardo. Yo no te estoy diciendo que la amo. Yo lo único que te estoy diciendo es que... es que la veo tan indefensa, tan... tan frágil y ella... ella es como un angelito. Es tan dulce, tan inocente. Mi tío Guillermo la trata de proteger, pero... con todo y eso yo la veo vulnerable y me dan ganas de cuidarla y de quererla. ¿Estás segura, Pastorita? Completamente segura. Hoy el joven Ricardo empezó a trabajar en la naviera de la familia. Ay, qué buena onda. ¿Para qué luego no anden por ahí de habladores diciendo que es un vago, no? Bueno, yo creo que tú fuiste un buen ejemplo para él, ¿eh? Ay, sí. ¿Cómo voy a ser yo un buen ejemplo? Una burra como yo no puede ser un buen ejemplo para nadie. Ay, y dale con esta niña que se quiere llamar burra a sí misma. Ya te he dicho que tú no eres ninguna burra, niña. Ay, yo contesto, yo contesto. Ay, está bien. Cantora, Anarco Morales por este lado, Marina. La lanchera de Cerrado, ¿quién? ¿Qué pasó, Marina? Esa no es manera de contestar el teléfono. Oye, ¿quieres ir al teatro conmigo hoy en la noche? Ay, carnal, pues, claro que me encantaría ir al teatro. Ay, no, pero para ir a ver al pianista ese aburrido del otro día, pues, no me da ganas de dormirme. Y luego, si le echo el otro zapato, pues, me quedo descalza. No, no, no. Esta vez no vamos a ir a ver a un pianista. Esta vez vamos a ir a ver una obra de teatro. Ay, pues, pues, claro que me encantaría ir a ver una obra contigo, ¿no? Ay, pero, no, ¿sabes qué, carnal? Mira, si tu mujer se entera, me va a poner a mi pinta. Y, pues, así muchas ganas que me he de ir con ella, pues, tampoco, ¿no? No, 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 pero Adriana no tiene que venir con nosotros. Le podemos decir a Pastora. ¿Qué te parece? ¡Claro! Eso me late, carnal. Bueno, entonces, tienes que estar lista a las ocho, ¿eh? Porque a las nueve empieza el teatro. Órale, carnal. Ahorita nos vemos. ¡Voy a ir a ir a ir a una obra! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién va a ir al teatro? ¿Qué? Vamos a ir, Ricardo. Tú y yo haces que preparas de tus mejores garritas que te quiero bien, elegantiosa. Ay, qué muchacha. Niña, no corras. Tú no vas a ir al teatro con mi hijo. ¿Qué? ¿Por qué? Si me invito a mi canalito. Porque tú no estás preparada para eso. Eres tan ignorante que es probable que vayas a acabar haciendo otro escándalo como el que hiciste el día del recital del piano. ¿Qué no te acuerdas? Pero no, doña Alberta, porque yo le prometo que ahora sí me voy a portar bien. Es más, mire, me voy a pellizcar el brazo para no planchar la oreja y no quedarme dormida. Y Ricardo dice que es para cultura. Yo necesito hacer eso para desburrarme. No vas y punto. Te prohíbo que salgas a solas con mi hijo. No voy a ir sola, va a venir Pastorita con nosotros. He dicho que tú no vas a ir al teatro. Doña Alberta, discúlpeme que la contradiga, pero yo misma soy testigo de que el joven Ricardo la invitó a ir al teatro. Sí. Y si usted no deja ir a la muchacha, pues el joven se va a enojar y van a discutir y mejor no lo contradiga. Es más, ya empezó a sentar cabeza hoy mismo empezó a trabajar en la naviera. Ay, no sea mala, doña Alberta, no tiene nada de malo que vaya al teatro. Y Pastorita va a venir conmigo para que yo no meta la pata. Bueno, está bien. Te voy a dejar ir para no contradecir a Ricardo, pero no va a ser Pastorcita la que te va a acompañar. Voy a ser yo. ¿Usted? Claro. ¿Algún problema con eso? No, no, por eso yo decía que padre que usted nos vaya a acompañar, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, pórtate bien, muchacha. Esta noche tienes que estar muy bien porque si no, doña Alberta me pone pita. Ay, yo sé. Está bien. taco de huiclacoche para que duermas bien en la noche, joven. Ándele, güerito. Ay, su pambacita, ¿verdad? Se me estaba olvidando, mi señor. Lo va a querer con salsita verde o roja. Sí. Yo aquí le pongo, señor. Ah, gracias, gracias, gracias. Buenas. Buenas. ¿Vas a quedar tu quesadilla, mi chévere? No, sabe que el día de hoy no. Voy a ver qué me preparó Rosalba. Gracias. Está bueno. Oye, está rete chula tu camioneta nueva, ¿eh? Ja, ja, ojalá fuera mía. No, es de la dueña del rancho donde trabajo. Bueno, con permiso. Pásale. ¿Me da una de queso? Sí, claro que sí, jefe. Así que aquí vive el administrador del rancho de mi patrona. Guau. Guau. Qué linda estás. Gracias. Pastorita fue la que me arregló. Sí, es un muy buen trabajo. Estás divina. Es más, todas las señoritas de sociedad se van a morir de la envidia contigo hoy. ¿Cómo me van a envidiar si yo no valgo nada? No, no digas tonterías. Tú vales muchísimo. Pues yo creo que es una buena idea que vaya con ustedes al teatro porque pues yo quiero lograr que todos me quieran mucho en esta casa. ¿De verdad te importa que te quieran tanto? Ay, claro. Todas las noches le rezo a la virgencita por eso. Buen trabajo. Pero bueno, ya tengo media hora de estar esperando en el auto con el chofer. ¿Qué, no vamos a ir al teatro? Qué elegante, madre. Gracias, mi vida. Vámonos, ¿no? Sí, vamos, vamos. Nos vemos, pastora. Buenas noches, que se diviertan. Vamos, madre. Qué carácter, madre. Vamos. Ay, mi vida, es que te tardaste mucho. ¿Le vas a ir con el chisme a tu niña Adriana? No te metas en lo que no te importa, pastora. Bueno, pero niña, ya estupe quieta. Parece que tienes pulgas o piojos. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Quiero ser chis. Pues ve al baño, no importa. Ay, gracias. A ver, sepa y sepa. Ay, niña. No sé por qué le invitaste. Ay, ya, madre. ¿Qué pasa? Adelante. Mi niña. ¿Qué pasó? Tu esposo y doña Alberta se fueron al teatro con la cochina de la lanchera. ¿Qué? Con la piojosa esa. ¿Y no me invitaron? ¡Asteria! ¡Liño, Nicardo! ¡No! ¡Liño, Nicardo! ¡Ah, Lidio! ¡Liño, Nicardo! ¿Marina? ¿Qué está gritando, Marina? ¡Asteria! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡María! ¡María! ¡María, no pasa nada! ¡No! ¡No! ¡María! 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 ¡Diga! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás entrando? Una bella con una máscara en la cara, me quería atacar. ¿Qué? ¿Qué pasó? Una bella con una máscara en la cara, me quería atacar. Y traía una... una navaja. Y me quería dar temparte, lo juro. ¡Ay, Marina! ¡Todo lo imaginaste, por favor! ¡No! ¡No, no! ¡Te lo juro que no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Qué barbaridad! ¡La lanchera ahora se volvió leca! ¡Quítense, por favor! ¡Ya! ¡Ya, tranquila! ¡Tranquila! ¡Ya pasó! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Así que Marina se montó tremendo espectáculo ayer en el teatro. Fue una vergüenza. Fue tan grande el show que armó, que se canceló la función, imagínate. Hubiera dado cualquier cosa por estar ahí y ver el numerito. Pero tú y Ricardo se lo tienen bien merecido por llevar a la mugrosa esa al teatro y no a mí. Ricardo pretendía ir a solas con ella y con Pastora. Pero claro, yo tuve que tomar cartas en el asunto y me les uní. Era evidente que mi hijo no te iba a llevar a Adrianita. Pero retomando lo del escándalo, para mí que esta muchacha está completamente loca, debe de tener problemas mentales. ¿De dónde sacó que un enmascarado la atacó en el teatro? ¡Imagínate eso, Dios mío! ¡Sería muy divertido que Marina se volviera loca! ¿Te imaginas, Alberta? ¿La metemos al manicómio y nos deshacemos de una vez por todas de ella? ¡Ay, sí! Marina, si de verdad te sientes mal, podemos dejar las lecciones para otro día. Sí, gracias, Laura. No tengo cabeza ahorita para ponerme a estudiar. A ver, Marina. Pero, ¿en verdad tuviste un hombre que entró a robar ahí? ¿Te entró a atacar a ti? Se lo juro por mi mamacita santa, don Guillermo, que era un tipo que tenía una máscara en la cara, que lo cubría todo y me sacó una navaja para lastimarme. Bueno, ya, 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 chiquita, ya, ya. Trata de olvidarlo. Seguramente ese hombre iba a robar, no iba por ti. Sí, es verdad, mira, hoy la delincuencia está desatada por todas partes. No sé, pero me asusté mucho. Pero, ven, tranquila, tranquila, tranquila. Si Marina no vio ningún hombre, ¿por qué tendría la necesidad de inventar algo así? Es que yo no sé si se lo está inventando. A lo mejor sí es cierto. No sé si se lo está imaginando, pero es que Marina ha tenido mucho estrés y ha sufrido muchísimo durante este último mes. Sí. Primero se le murió a su mamá, luego se le quemó su casa. Después se mudó con nosotros y mi mamá y Adriana le han hecho la vida imposible. Y para colmo, Julio la secuestró. Yo no sé si todo esto le haya afectado psicológicamente, no lo sé. Pobrecita, ¿no? Sí, sí, pobrecita, porque... Porque Marina es muy inocente, es muy dulce, es muy buena, es un ángel. Yo no entiendo por qué están pasando todas estas cosas. Ey, ey, ey. Cuidadito, hermanito. La estás idealizando. Y cuando alguien idealiza a una mujer, pues... termina enamorándose de ella. ¡Laura! Qué bueno que te veo. Hace unos días te quiero proponer un trato. ¿Un trato? ¿Cuánto? Sí. Quiero que me ayudes a destruir a la lanchera. No entiendo. Es muy sencillo. Yo sé que tú eres la encargada de pulir esa naca. Como si la bruta esa se pudiera pulir. Marina suena mucho... Marina es y seguirá siendo una ignorante. Claro que puede aprender algunas cosas que tú le enseñes, pero justamente eso es lo que ya no quiero que hagas. Después vas y le dices al tío Guillermo que pues tu sobrina no tiene remedio, que es una bruta. Por supuesto que tú a cambio vas a ganar mucho dinero, Laurita. Lo siento mucho, Adriana. Pero yo no puedo colaborar con algo tan bajo y desleal como eso. ¿Qué? Que no voy a ser tu cómplice. Marina es como una hermana para mí. Yo sería incapaz de hacer algo que la perjudique. ¿Me estás desaqueando? ¿Prefieres ponerte de parte de ella en lugar del mío? No, yo no estoy de parte de nadie. Simplemente me parece una maldad injustificada lo que estás haciendo en contra de Marina. Ella no te ha hecho nada, Adriana. Déjala en paz. Déjala ser feliz en esta casa porque tiene derechos. Derechos que yo desconozco. ¿Pero cómo puede pensar que una simple secretaria como tú me podía ayudar? Tú no eres más que una lambescona. Y ahora lárgate. Y no quiero que vuelvas a ponernos pies en esta casa. No regreses. Perdona, Adriana, pero no te puedo hacer caso. ¿Y si voy a regresar? Porque esta es la casa de don Guillermo. Bueno, Brunila. Voy a buscar a Ricardo para darle las gracias de cómo se portó ayer. ¡Marineta, enamorada! ¡Enamorada! Ricardo, llegaste temprano de la naviera. Sí, estoy preocupado por Marina. Deja de preocuparte por esa y ocúpate de mí. Adriana, no vamos a volver a discutir lo mismo. Está bien, no vamos a discutir. Acabamos de celebrar nuestro aniversario y no vamos a pelear más. Mejor vamos a tratar de recuperar nuestro matrimonio. Regresa a la habitación, ¿sí? Déjame demostrarte lo apasionada que puedo ser por ti. Tal vez mi vida sea oscura o mi amor soñador. Tal vez un día estemos juntos y se acabe el dolor. Aunque caiga deprisa en un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar. Junto a mí y sentir esas ganas de amar. De querer renunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Yo solo sé. Nos volveremos a ver. Todo el programa. Estoy un piano. Sí. Yo solo sé.